Gustavo Bolívar, de financiador de la primera línea, administrador de 10,7 billones de pesos en el DPS, María Fernanda Cabal. Gustavo Bolívar, uno de los principales líderes del pacto histórico, podría llegar a la dirección del Departamento de Prosperidad Social, DPS, según conoció Semana. Fuentes cercanas al petrismo indicaron que la posibilidad no está descartada y que en las próximas horas se tomará una decisión. Frente a estos rumores, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, no se quedó callada y lanzó una contundente pregunta en su cuenta oficial de X, donde dejó claro que está en completo desacuerdo con ese posible nombramiento. De financiador de la primera línea, administrador de 10,7 billones de pesos para darle a los colectivos de Petro desde el Departamento de Prosperidad Social, AC y Malapaga, según sus acreedores, sentenció la congresista vallecaucana. Cabe recordar que Laura Sarabia dejó la dirección del Departamento de Prosperidad Social, DPS, la semana pasada, ya que es la nueva directora del Departamento Administrativo de la expresidencia, DAPRE, considerado uno de los cargos más importantes dentro del actual gobierno. Antes de Sarabia, el DPS estuvo bajo el mando de Cielo Ruzinque, quien actualmente está a la cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio SIG, donde contará con la cesaría en comunicaciones de Laura Daniela Vestlan Palomares, conocida popularmente como la dice.